9.49, a ver si logramos que nos cuente la historia, si logramos entender lo que está pasando a esta hora con su historia. Camila, ¿me escucha? Sí. Ahí la escucho mejor. ¿Me puede repetir, por favor, la historia? Listo, vale. Nos decía que el pasado 28 de marzo, pues, salí de Medellín a las 10.30 de la noche en el vuelo de Avianca a 2.34. La llegada a Ciudad de México fue a las 2 de la mañana. Ahí, pues, ya nos dirigimos, pues, a migración, donde nos separaron a los colombianos y a los demás extranjeros. Pasamos el primer filtro, pues, presenté todos mis documentos, la receta del hotel, pues, la solvencia económica. Dije que, pues, obviamente iba de turismo. Presenté como los planes que tenía y demás, y, pues, como que no les convenció. O sea, me pasaron como una segunda entrevista con la gente. Allí, pues, antes de pasar, pues, nos pasaron primero con un oficial de policía. Nos quitaron, pues, el pasaporte, todos los documentos y el teléfono. A partir de allí, pues, estábamos totalmente incomunicados. Sí. ¿Y qué pasó luego de su incomunicación, Camila? Porque usted dice, no los convencieron, les quitan el teléfono, les quitan el pasaporte. ¿En dónde la dejan y por cuánto tiempo? No, o sea, desde las dos de la mañana que yo llegué, o sea, hasta alrededor de las nueve o diez de la mañana, me tenían en un cuarto mucho frío, con el aire acondicionado, prendida toda. O sea, muchísimo frío, sin alimentación, sin servicio de baño, porque ni siquiera el baño nos lo prestaban. Incluso, pues, ya varias mujeres ahí, porque habíamos muchísimas... ¿Con cuántas personas estaba usted en ese lugar, Camila? Alrededor de cuarenta, cincuenta personas y todos esperando que nos dieran una explicación de por qué nos tenían allí, pero, pues, no nos decían nada. Solamente espere sin teléfono, sin derecho a una llamada, sin nada. Y, pues, obviamente bastante preocupados por la familia, porque no sabían nada de nosotros. Sí. Camila, ¿usted cuánto tiempo se iba a quedar en México y el viaje era con qué fin? Usted dice, explicó que tenía una reserva de hotel para hacer turismo. ¿Usted iba solo a hacer turismo? ¿Con quién viajó? Yo viajé sola. Yo iba desde el 28 de marzo hasta el 5 de abril. Tenía la reserva del hotel, o sea, todo listo, comprado, presente todo. Iba a pagar una promesa, pues, en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Indiqué que quería conocer el Museo Somoja, quería también conocer el Museo de Fría Calo. Y, pues, el hotel donde hice la reserva, pues, que va en un lugar muy turístico. La idea era, pues, también hacer más turismo en otros lugares, caminar, o sea, turismo. Camila, ¿usted tenía visa americana? No. Sí. ¿Usted sabe si a las personas con visa estadounidense las trataban distinto a como la trataron a usted? Sí. Nos trataban diferente. O sea, desde el inicio nos trataban muy diferente a nosotros. Incluso hasta nos gritaban, se reyente nosotros por estar en esa situación. Y, o sea, ahí básicamente solamente había personas colombianas. Los demás los dejaban pasar, de hecho, sin preguntarles nada y nada. Camila, ¿en qué momento se resuelve su situación o en qué momento es deportada? Porque usted al final no pudo entrar a México. No. O sea, a mí me pasaron ya como a la sala donde estaban las demás personas, donde habían mamás, donde habían menores de edad, donde habían niños, donde habían bebés. Me pasaron alrededor de las 10 de la mañana. De ahí, digamos, o sea, sin alimentación, sin nada. De ahí, pues ya digamos como la primera alimentación nos la dieron como alrededor de las 11, 12, o sea, como sobre el mediodía más o menos. Imagínate, desde las 2 de la mañana. Camila, ¿habían niños de qué edad en ese grupo, en ese cuarto? Hasta menores de 5 años. Habían como 3, 4 niños menores de 5 años, otros menores de 10 años y pues menores de edad. ¿Y en qué momento les solucionan a ustedes? Pues nada, al momento de pasar la llamada nos dijeron que salíamos en el vuelo alrededor de las 2 de la tarde y salimos como después de las 2. O sea, apenas en ese momento fue que se empezaron como a resolver las cosas y pues nada, no nos habían entregado ni teléfonos, ni incluso en el momento de hacer la llamada teníamos que buscar, digamos, el teléfono y contacto ahí. Ellos viendo que era exactamente lo que nosotros veíamos, no nos permitían nada. Claro, ¿devuelven a todas las personas que estaban con usted en el cuarto o sabe si algunas se quedan intentando resolver esa situación? No, no nos devolvieron a todos. O sea, nomás devolvieron como a un grupo, a un grupo pequeño y allá se quedaron todas las personas, se quedaron muchos niños. Había una mamá con una niña de menos de 5 años, 2 años tendría. Más o menos estaba llorando, estaba súper enferma. Le exigía a la gente de inmigración o a la gente de policía que les llevara como un servicio médico y no, o sea, nos tocó pelear prácticamente para que llevaran ese servicio. Y pues, o sea, teniendo en cuenta la situación de esa bebé, pues lo más lógico y lo ideal era que la hubieran sacado en el primer vuelo. Pero no, allá se quedó y pues la verdad no se dio el paradero de la niña y pues sí se quedaron muchas personas ahí. Camila, usted nos cuenta que ya en ese cuarto no hay comunicación, no tenían documentos con ustedes. ¿Qué pasa con las maletas, con el equipaje? Las maletas, o sea, al momento de nosotros ingresar al cuarto nos hacen quitar los cordones, joyas, cadenas, relojes, o sea, absolutamente todo, los guardamos en las maletas y los guardamos como en unos espacios que ellos tienen ahí reservados. O sea, ahí y ya. Camila, ¿y qué le dijeron a usted? ¿Cuál fue el argumento para deportarla? No, no me dijeron nada. Al momento de llegar al cuarto solamente me dijeron pues quítese sus cosas, cordones, todo, y esperé que de migración les indican por qué los van a devolver al país. Llegó un agente de migración y simplemente no nos dijo nada. No nos dieron ninguna justificación, no. Sí encontraron algo, no sé, algo raro en los dos que llevamos, pero pues no, o sea, todos tenían que despegar. No sabemos por qué nos devolvieron. Imagínese usted, ¿cuánta plata perdió Camila en ese viaje fallido? Alrededor de ocho o nueve millones. ¿Le devolvieron la plata de la reserva del hotel? No, no me devolvieron absolutamente nada. Nada, o sea, yo perdí todo el dinero que con tanto esfuerzo pues estoy ahorrando y pues es muy injusto, sí, aparte de recibir el trato que recibimos allá, haciendo alimentación, aparte pues los daños psicológicos que eso puede traer, daños físicos, porque allá pues obviamente haciendo un servicio de baño, aguantando hambre, en las condiciones que estábamos, porque era en unas colchonetas, o sea, diminutas, que cabía medio una persona, pero pues sin moverse prácticamente y, o sea, con un plástico de aluminio, o sea, como una cobija, o sea, eso que va a arropar. O sea, yo no pensaba tanto en mí, porque pues obviamente no, pero pues los niños en esa situación, como se reían de ellos, como los trataban mal, o sea, no recibimos un trato digno y todo fue un infierno. Mire, ¿y hubo alguna presencia de funcionarios del consulado colombiano o de la embajada colombiana asistiéndolos? ¿Ustedes pudieron comunicarse con alguien? No, solo pudimos comunicarnos con algún familiar, solo con un familiar y digamos, allá habían también como grupos de personas, cuatro o cinco familiares, digamos, esposos, hijos, y pues solamente una persona podía hacer una llamada. Y ya los demás, pues como que avísenle a la familia y listo. Y no sabían nada más. Camila, lamentamos mucho el trato al que fue sometida, al que fueron sometidos los compatriotas llegando a México y ojalá se solucione la situación, que no es nueva. Llevamos años en esta recepción de denuncias sobre malos tratos de las autoridades migratorias mexicanas a los colombianos. ¿Quedó con ganas de volver a México? No, la verdad no, porque fue todo un infierno. Fue un infierno y pues hasta ahorita ando recuperándose y pues mirando también cómo recupera el dinero que perdió. ¿Era su primera vez yendo a México o usted ya había estado allá? Era la primera vez, pero la verdad pues no quiero volver. Camila, ¿esta era su primera salida de Colombia? Primera salida. Imagínese usted. Sí. 9.59, Camila. Primera experiencia. Imagínese, desagradable, negativa. Le agradezco mucho. Que esté muy bien. Muchas gracias, que estén bien. Estás escuchando Blue Radio.